hola a todos en esta ocasión les presento la batalla de los últimos meses entre pewdiepie versus t-series por el puesto número uno de youtube como el canal con más suscriptores en el mundo competencia meramente anecdótica porque uno es una empresa y el otro es un creador independiente pewdiepie quien desde el 2013 no tenía alguien que le pisara los talones en el 2015 se colocó en la lista como el más vendido en el new york times con su libro this book love you sería de los primeros youtubers en recorrer los principales medios de comunicación quien firmaría con la empresa de disney maker studios de la cual tiempo después sería eliminado al igual que de su serie original de youtube secret people y dos principalmente por las controversias que tendría en 2017 y por muestras de racismo en transmisión en vivo por otro lado t-series es una compañía discográfica y productora de cine india fundada por gulsa cumart en 1983 a partir del 2018 t-series es uno de los mayores sellos discográficos de música india de bolivud bolivud es el alias usado para la industria cinematográfica en idioma hindú ubicada en bombay la ciudad más poblada de la india y hago esta aclaración para que no confundan bolivud con hollywood como algunos como yo y se está convirtiendo en una poderosa compañía de producción cinematográfica desde su creación los jóvenes se conectaban con su cultura a través de las películas y música de bolivud solían comprar cassette y cds con estas películas y música y todo tenía el logo de t-series y para entender un poco más de cómo surge su contenido en youtube bolivud produce alrededor de 2000 películas al año cada una de un tiempo aproximado de tres horas con más de 20 canciones o sea sus películas son grandes musicales donde sus canciones serán escuchadas y promovidas por televisión y radio y por supuesto youtube donde suben estos vídeos musicales y adelantos de sus películas por lo que t-series contra pewdiepie es totalmente disparejo mientras pewdiepie en un día sube un vídeo y recibe 5.8 millones de vistas y 30 mil suscriptores t-series sube en un día hasta siete vídeos y recibe 80 millones de visitas y de 130 mil a 150 mil suscriptores con la abertura a nuevos mercados más personas pueden consumir más contenido globalmente y youtube apuesta por invertir en mercados extranjeros como en india un país con gran potencial de crecimiento donde recién está llegando el internet con más de 1.300 millones de personas de los cuales 300 millones cuentan con dispositivos inteligentes pero que creen según las cifras hoy t-series debió haber superado a pewdiepie pero que creen algo muy raro pasó entre ayer y hoy el promedio de 30 mil a 40 mil suscriptores diarios por parte de pewdiepie ayer pasó a 184 mil y hoy a más de 300 mil el doble de suscriptores que t-series consigue en un día lo cual si continúa así sería imposible que t-series lo alcance tal vez pewdiepie tuvo una inyección masiva de bots vaya no encuentro fallas en su lógica bueno esa es la explicación más sencilla pero no precisamente es que sea así o comentame qué crees que pasó y qué pasará t-series lo superará o no no olvides dejar tu like si eres nuevo suscríbete y activa la campanita para que formes parte de la familia y descubre algo nuevo inesperado en cada vídeo hasta pronto